Por cierto, se me había olvidado grabar esto Donde estamos jugando con MyPlayer online Y de momento lo online va bastante bien, ¿no? ¿Vamos? Vamos Vamos a tirar de ángulo, vale Buenísima, pero llega Vámonos para atrás Buen ángulo Vamos a tirar de ángulo otra vez A ver si lo engañamos, qué lástima que no ha sido Un buen ángulo, pero bueno Ah, me la he jugado hoy Pues perdemos el primer tonto Vale Hack de Jacobo Vale A ver el saque qué tal se nos está También te digo Uh, doble falta, me niego Si se la puedo, está bien Muy bien colocada esa bola Uf, qué mal Viene el contrapié Apretamos ahí un poquito Es que el nota este tiene potencia Pero no hay que hacer tan bueno Lo que pasa es que esa potencia le da Fuerza a su derecha Y a su revés Más que la derecha y el revés Lo que pasa es que a mí me da más precisión Se supone Lo que pasa es que si él hace todos los golpes Perfectos y yo no Pues va a conseguir más Precisión A priori Uy Bien llegado Ay, qué pena Creía que llegaba Bueno, no pasa nada 30, va Ah, qué lástima Uf, qué mal golpe Mmm Reunar también A ver aquí Si le pillo el contrapié No le he pillado una mierda Y esa fuerte Vale, un poquito más de precisión Mmm Y la falla Vamos O sea, todo el paralelo Te da muy complicado Vale, pues Hemos ganado El primero A punto le damos Y vamos a sacar muy flojito A ver qué Qué hace Bien A ver si aprieta Joder, qué buena Quería apretar Vale, ahorita has tenido Al mando colpe Porque si no le da tiempo A cargar, ¿no? Joder con el saque Colega Buenas, Matías Bien Bien Muy bien Mierda Mierda Me he quedado hoy Medio Medio Me cago en todo Bueno, el saque Uf Llega a todo Llega a todo El mamón Me ha pillado Ahí un poquito De contrapié Y me ha dolido Vola alta Vola altísima También a los pies Y la falla Y la falla Hemos encontrado ahí El error Uy, el saque Lástima Buena Y la dejada Que no me ha salido Voy a intentar sorprender A ver Venga Ay, qué mierda Y mira que hemos sacado Bien Vamos a perder el saque A ver si lo engañaba ahí Lo que pasa es que se va profundo Y falla Vale Claro Tiene resistencia Tiene velocidad Tiene reflejos Es que el nota Es mucho mejor que nosotros Mucho, mucho, mucho mejor Esto no está compensado Esto no está compensado A ver esa Joder Es que no puedo meter profundas Tío Se va Buena, ¿lo ves? Llega todo, tío Joder Me la tiró fuera Ojo Ojo Que hemos tirado la raqueta Y todo de la rabia Guapísimo Esto lo perdemos Es que fíjate Tiene un pedazo de resto Lo estoy haciendo medio contrapies O sea, no estoy jugando mal Pero el nota El nota juega muy bien Que también es eso Se mueve bien Se coloca y tal Y se va hacia profundo Pero es que fijaos Potencia 70 Resistencia 49 Revés 40 Y ahora comparadme a mí, tío Potencia Ya, vamos Aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Voy a tirar del cable, gente Voy a tirar del cable, creo yo Si no puedo presentar guerra Ya Me retiro de lesión Pero eso sí El online va muy bien A ver si a profunda Va a llegar tan bien Es que no soy capaz De meterla profunda, tío Como en la vida real ¿Cómo? Vamos Buscando ángulos De la muerte Pero es que ahí Me va a reventar Buscando profundidad Fíjate, le he dado perfecto Y ha salido con una patata, tío Bien No, fuera Nos sentamos porque estamos reventados Qué mal Qué mal Qué mal, qué mal, Pablo Muy mal Pues Pillando Pillando fuerte Voy a terminar el O sea Me Ya pensé en haberme ido antes Pero he dicho Joder Tampoco voy a Irme sin terminar el set Que me parece feo, ¿no? Ok Ok Ojo Pero qué buena, ¿eh? Lo que hay que hacer Para sorprender Ish Me voy a jugar El segundo saque Vale Profundo Profundo ¿Sabes eso? Profundo Ah Está cansado también Pero no consigo nada, tío No consigo nada Hay que tener mucha paciencia Para intentar ganar algo Pero es que Es que el nivel es muy diferente, tío Es que es muy, muy diferente No estamos jugando de nosotros mal Lo que pasa es que, claro La diferencia De Nivel Es Es alta Uy, qué mal ¿Qué hace ahí? Ya lento Ya dentro Ya lento ahí Lástima Bueno Pues Viene el saque Madre mía Madre mía Alguien ha hecho ruido Y me ha despistado Venga, va Ahí quería sacar cortado Pero bueno ¿Buena? ¿Buena? En el paralelo Pero llega a alta forma Mira que le hemos pillado un poquito de contrapié Que le cuesta ganar el primer set Porque el primer set Si lo pierdo Se acaba Y si no lo pierdo No sé yo, ¿no? Pero lo veo muy complicado Pero lo veo muy complicado de ganar Buena Buenísima, profunda Va a llegar Y a tomar por culo Qué tardé demasiado Con el saque Ah, tío Qué lastro Pues bien jugado Bien jugado Es que fíjate Ay Bueno, debo Fíjate el nivel Que tenía el colega O sea Vaya tela Telita Estaría guay poner un botón ¿Sabes? Algo de Gigi De buen partido O algo así, tío Eso es muy horrible Pero el tema Que metan aquí un botón Para decir Gigi Y ya está, ¿no? Creo que estaría bien ¿No os parece? ¿Qué tal habéis visto la conexión? Yo la he visto estupendamente Y tened cuenta De que son las Cuatro de la mañana ¿Vale? Aquí en España O sea que Que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí ya